Hay que disfrutarlo, porque realmente fue un primer cuarto brillante, y habla de la consolidación que va teniendo el equipo, el grupo, y el compromiso que vamos teniendo, entonces se disfruta cuando hay un compromiso defensivo, hicimos me parece que 31 puntos, una cosa así, pero tuvimos un bloque tremendo defensivo, lo pudimos parar a Dixon, lo pudimos parar a Barral, el juego interior con Anderson también lo pudimos parar, entonces estoy contento por lo que se defendió. Bueno, soberbio, magnífico lo que fue la actuación en casa, después de la gira, la tranquilidad de jugar acá, después de partida con regatas, todo 6% de victoria. Sí, sí, tenemos que seguir construyendo, nosotros nos fortalecemos, y los chicos van entendiendo lo que uno va pretendiendo, entonces hoy le tocó jugar menos minutos a algunos jugadores, ojalá que, bueno, ya el viernes, el sábado estemos pensando en San Martín de Corrientes, que es el próximo rival, porque quiero que la rotación sea larga, ¿no? Así que, bueno, ahora tenemos un desafío muy importante. Muy fuerte, de local se nos está haciendo costumbre, buena costumbre, creo que es un trabajo de Chiche, desde el primer momento que agarró el equipo y que también, bueno, por algo también me eligió a mí como un referente defensivo y tratar de un poco inculcarle desde adentro que lo más importante es defender. A veces podemos meterla más, a veces podemos meterla menos, hoy en el segundo tiempo tiramos buenos tiros, tiros solos, ellos defendieron zona, recurrieron a zona, recurrieron a esa situación. Y sin embargo nosotros con la defensa seguimos jugando y por eso 76 puntos, un equipo que hace casi 90 puntos. El partido pasado lo mismo con Kimsa, 64 puntos nos hicieron. Entonces digo, creo que ese ya se está tomando costumbre y el margen es importante en el sentido de este. Si defendemos nosotros tenemos la chance de que arriba podemos no convertir, podemos tener malos porcentajes, a veces bueno, a veces lo que te ayuda eso es a correr porque también estamos haciendo muchos puntos de contraataque. Entonces eso es parte de todo lo que se viene ensamblando como equipo. Es un trabajo que, a ver, esto no es fácil construir un equipo de la noche a la mañana. Es un equipo nuevo con un entrenador nuevo. Muchos jugadores que no lo conocían. Entonces a veces entender y encontrar el rol de cada uno en el equipo para sentirse importante no es fácil. Cuanto más rápido los jugadores lo entienden, cuanto más rápido los jugadores entienden lo que quiere el entrenador. Y el rol del equipo se hace mucho más fácil. Yo creo que de a poco, o por decirlo de alguna forma, vos lo que decís está bien el receso porque por ahí venimos con otra. Pero el rol lo venimos buscando desde el principio de temporada. No fue ilógico las cuatro victorias al principio del campeonato en el Super 20 porque desde el principio nosotros mantuvimos una defensa fuerte.